Destacados mexicanos en Estados Unidos, nos reunimos en Books and Books de Coral Gables para hablar de la nueva producción cinematográfica filmada en Miami de Cristian Proa. The Spirit Was Gone nace de un proyecto en el que estamos involucrados seis escritores locales con seis directores locales de cine. En mi caso me tocó justamente trabajar con Pedro León Medina y leí un libro llamado Lado B de él y me inspiré en unos personajes que él tenía en el libro para escribir este guión cinematográfico llamado The Spirit Was Gone. El corto habla acerca de las fronteras mentales, de que son mucho más peligrosas las fronteras que nos ponemos a nosotros mismos por ser diferentes, por nacer en cierto lugar. más allá de las fronteras políticas o sociales. El año pasado escribí una película que espero rodar a mediados de este año que se llama Into the Silence y conocí a Héctor porque él presentó una película en el International Film Festival llamada Viva, una película muy interesante y lo vi y me gustó muchísimo, sobre todo la fragilidad que tenía como ser humano. Una persona que entiende muy, muy bien los procesos humanos y lo que sucede. Nos venimos a tomar justo un café a este sitio y cuando leyó el script le gustó muchísimo. Dijimos, bueno, trabajemos en algo. Hay una regla que tenemos el director de fotografía y yo, Pedro, que nos reímos mucho. Siempre le digo que no se vea ninguna palmera, porque queremos mostrar un Miami que va más allá de esos clichés, de las postales clásicas y un Miami mucho más real, mucho más humano. Salimos en su auto y vamos a recorrer la ciudad y dejamos que nos hablen los edificios, que nos hablen los bosques y vemos dónde podría ser el mejor sitio para contar la historia. Entonces, al final de cuentas, es una reflexión acerca de hacia dónde vamos, sobre todo en una ciudad con tantas culturas diferentes como es Miami. Yo creo que el cine ahora se encuentra en un momento histórico muy, muy interesante. Yo espero que busquemos un cine cada vez más introspectivo, más profundo, cada vez hecho más con el corazón. Un cine no para llenar las alas, pero sí para llenar el corazón y la mente de las audiencias. Yo espero eso. Vive Miami.